Igor, no te lo digo porque no se me dio la oportunidad de ser como un Babbonio, no se me dio la oportunidad de ser como un Osuna. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Esos tipos fueron, son panas míos, son amigos míos. Y tengo la oportunidad de todavía poder tener a lo mejor hasta una conversación con ellos. Yo sé lo que le estoy hablando, no lo estoy diciendo por hate, no lo estoy diciendo. Yo estoy ahí, mis reyes, ustedes están detrás de un Instagram. O sea, de verdad, los fanáticos de pana, yo sé. Ustedes no saben lo que son que ellos tienen en la cabeza, yo sí. ¿Sí me entiendo? Yo te hago una pregunta. Zumba. ¿Tú crees que Babbonio no diera lo que fuera por andar en un restaurante normal con Gabriela, con su esposa, sin una máscara? Él nos contestó esa pregunta con la canción 2016. Él nos contestó ahí, él lo dijo. Quiere volver al 2016, cuando él no era todavía lo que iba a hablar. Ignorante que me dice, ah, tú, porque tú nunca estuviste en esa posición. Mere, cabrón, yo no quiero estar en esa posición, hijueputa. Yo no quiero estar en esa posición. No me interesa, no quiero, cabrón, te la regalo. Cógela tú. Cógela tú. Cabrón. ¿Tú te crees que es servida? Cabrón, estás loco. Yo sé que sí. Le tocó. Ojo. Le tocó. Era él. El tipo. Él fue el elegido, boludo. Le tocó. Y papi, amén. Le tocó. Gracias.